Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo para los amantes de Pegaso, bueno y de los egipcios. Ya me han dado el ok para la rebu, la matriculación histórica de este 22-23. El estado es el que veis, el coche está absolutamente nuevo. Ahora os enviaré el cuenta kilómetros. Esto ya se lo puse yo, es una motobomba auxiliar que les pongo yo, en fin, lo que os... Les doy un poquito de chucherías, como dicen los modernos ahora. Aclarar que se ve fácilmente si son cabina abatible, porque la luna es completamente en una pieza. Cuando son dos piezas, ya no son cabina abatible, ¿vale? Ahora después vemos aquel. Y ahora vais a ver una cosa que vais, no vais a creer. Esos son los kilómetros que tiene el coche. Sí. El coche lo tengo seis años y he tenido que esperar que tenga 30 para poderlo hacer histórico, ¿vale? A ver, algún detalle más... Bueno, poco más que indicar. Estos faros ya se los he puesto yo, pues como podéis ver. Las pegatinas las pongo yo para que no haya problemas. Y aquí tenemos un 72-17. ¿Vale? Ahora vais a ver como el cuadro es completamente diferente. Y la luna es partida, con lo cual la cabina no es abatible. Al no ser abatible la cabina, pues lleva tapa de motor. Y ahora os voy a enseñar aquel, que os va a sorprender una cosa. El cuenta kilómetros lo tuve que quitar y poner un tacógrafo porque cambió la ley en el 19. Y los camiones de bomberos que son de uso, que no son de servicio privado o militares, o sea, perdón, servicio público o militares, nos obligan a poner el tacógrafo, ¿vale? Mirad, los plásticos originales aún no los tiene el coche. Este coche, aunque marque esos kilómetros, no son los suyos, tiene 5.000. No está restaurado, o sea, que, por si alguien quiere preguntar, tiene alguna duda. Creo que tengo el cuenta kilómetros original aquí. Voy a ver si lo puedo sacar. Un momento. Ay, no lo tengo cerrado. Voy a coger las llaves. Yo soy un enamorado de estos coches. He estado 33 años trabajando con ellos. Y ningún problema. Todas aquellas cuestiones de que explotaban las ruedas, será cierto, pero claro. Es que iban con 3,5 kilos algunos camiones. Este es el cuenta kilómetros suyo. 5.462 kilómetros. Como veis, aún mantiene los plásticos suyos. Y bueno, ya el anterior es el 3046, que es el que lleva el cuadro militar, que también os enviaré un vídeo. Gracias. 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 Gracias.